Música ¿Sabías que debemos cuidar la salud bucal de los niños desde los 6 meses? Cuando aparecen los primeros dientitos de leche, los más pequeños de la casa corren el riesgo de tener caries y otros problemas. La importancia de traer a los niños desde muy pequeño o a temprana edad es más que todo para prevenir, para prevención de caries, prevención de que, más que todo educativa, para que los niños aprendan a cepillarse, la mamá le fomente cepillado, para que nosotros estemos viendo cronológicamente la aparición de las piezas, que no les de caries, que no les duele la muelita, más que todo para que también se familiarice el niño con el dentista, no le tenga miedo al dentista. Los bebés presentan comezón en las sencillas, es por eso que se necesita cuidar de la higiene de ellos con agua. Lo más idóneo es ayudarle con la higiene, la higiene que va en dependencia de la edad, de 0 a 6 meses, al bebé la mamá lo tiene que higienizar con una gasita, la gasita la humedece con agua tibia y se la introduce en la boquita, masajeando la encía, masajeando lo que es los carrillos, la lengua, limpiando todo, ya de 6 en adelante que aparecen los dientes, ya puede hacerlo con un cepillo o con la misma gasita, limpiarle. Él le cepillo en la mañana, después que lo baño, toma su ducha, yo le cepillo los dientitos a él y en la noche, posterior a la noche ya para acostarse a dormir. El papá o la mamá debe tener el cuidado que los niños entre las edades de 3 a 6 años realicen una adecuada técnica de cepillado. Lo más común es carie y la carie produce dolor, el niño ya viene con que tiene carie en los dientes delanteros, en las muelitas, entonces ya vienen cuando vienen con mucha molestia, entonces eso se puede prevenir con la técnica de cepillado correcta y la visita anual o semestral hacia el dentista. Llevar a los niños y niñas al odontólogo ayudará a prevenir futuras enfermedades bucales. Elizabeth Reyes, VozTV.